Hola, amigos, yo soy Elena y el día de hoy les voy a hablar de las leyendas más terroríficas de la UNAM. Y pues bueno, si ustedes me siguen en Instagram sabrán que yo les pregunté qué querían ver para esta época de Halloween, esta época de Día de Muertos. Y ustedes me dejaron muchas sugerencias, pero hubo unas que se repitieron varias, como lo del pan de muerto, que ya vimos cómo salió eso. Y también mucha gente me pidió que hiciera esto, que fuera a investigar las leyendas de la UNAM. Y eso fue lo que hice, así que eso es lo que vamos a escuchar ahorita, pero antes de comenzar, ya saben que si les gusta este tipo de contenido de diversión, productividad, vida universitaria, motivación y todo ese trip, no pueden olvidar suscribirse porque pues yo voy a estar subiendo los videos de todo eso, así que acá abajo píquenle a suscribir y a la campanita de notificaciones. Y pues ahora sí vamos a comenzar con estas historias terroríficas. La UNAM es un lugar relacionado con la esperanza de la superación, con la esperanza de cumplir metas, de cumplir sueños. Es un lugar que por lo general tiene una connotación positiva para la mayoría de las personas. Pero, ¿será que en sus pasillos, además de sabiduría, también hay terror y desesperación? ¿Será que además de ser la máxima casa de estudios, también puede ser la casa de lo sobrenatural? Pues hoy les vengo a contar 5 leyendas de esta universidad que les van a poner la piel chinita. Número 1. El fantasma del estadio. En 1985 hubo una final de fútbol muy conocida, muy clásica, entre el equipo de la UNAM, los Pumas, y el América. El segundo partido de este enfrentamiento se dio ahí, en el estadio universitario, pero desgraciadamente llegó mucha más gente de lo que el estadio podía albergar. Una de las medidas que las autoridades tomaron fue cerrar el túnel 29, provocando que se asfixiaran 8 personas y 70 resultarán heridas. Desde esa fecha y hasta hoy en día, hay estudiantes y guardias de seguridad que aseguran que cuando el estadio está vacío, cuando ya no hay nadie, se escuchan gritos horribles y que además se puede ver a los fantasmas de estas personas vagar por el estadio. No sé, a mí me dio mucha cosa. Hoy fui al estadio a investigar, por eso de ahí saqué las tomas. Y la verdad es que sí, ya estaba ya muy solo y ya no me atreví. Yo soy una persona muy miedosa, de hecho me está causando conflicto hacer este video porque me sugestiono. Pero quería entrevistar a los trabajadores y la verdad ya no encontré a nadie, encontré como a dos trabajadores, pero la verdad me dio mucha miedo porque pues, no sé, como que una mujer sola caminando ahí en un lugar donde no hay nadie y con dos personas que no conoce, no sé, me dio un poco de miedo. Entonces ya no me atreví, me regresé porque sí estaba un poco tétrico, porque me fui como por los túneles, o sea que te vas como de rectoría, te bajas y te metes al estadio. Y no sé, venía mucha cosa y la verdad como que dije, ay no sé, sí me da como mala vibra pensar que tanta gente murió aquí. Y para el número dos, siendo que era la más tétrica de todos, pues decidí ir a investigar en vez de contarlo aquí sentada. Amigos, vinimos a investigar a medicina y ya nos encontramos un doctor, pero no quiso salir en cámara y nos dijo que cuando él era joven, sí había como rumores de que en este edificio espantaban y te decían que no podías venir en la tarde, o sea que no te quedaras muy tarde porque se caían cosas y aparecen cosas y así. Pero no quiso salir porque dice que van a decir que él es el fantasma, entonces estamos empezando a pensar que es verdad. Así que acompáñenos a buscar si hay alguien que sí quiera participar. Ok, entonces el segundo lugar es la facultad de medicina y aquí tenemos dos leyendas, entonces recuérdenme no volver a rondar por aquí en las tardes. La primera leyenda abarca una de estas típicas relaciones inapropiadas entre maestro y alumna, solo que esta tiene la peculiaridad de que tuvo un final fatal. Cuando estos muchachos se enteraron, bueno cuando más bien el doctor se enteró, de que la gente ya sabía sobre esta relación y que iba a empezar a difundir los chismes y que probablemente lo iban a correr, él decidió terminar la relación. El problema es que el señor decidió no dejar evidencia, entonces se dice que llamó a la muchacha en su oficina para terminar la relación, pero se le hizo mucho más fácil acabar con su vida para que no hubiera rastro de dicha relación. Ahora la parte más terrorífica de esta leyenda es que se dice que él lo que hizo fue esconder el cuerpo dentro de la facultad. Hay quienes dicen que escondió diferentes partes de su cuerpo en diferentes partes de estos edificios y hay quienes dicen que metió el cadáver en el anfiteatro para que pasara por un cadáver donado y que nadie supiera que había sido homicidio. ¿Te sabes las leyendas de la facultad? No. Dicen que hay una niña fantasma y que en el anfiteatro hay almas atrapadas y que se escuchan ruidos en las tardes. ¿Nunca habían escuchado eso? No. ¿Nunca les ha pasado nada extraño aquí? Sí, sabía que en las tardes, si subías al quinto piso, se escuchaban cosas. ¿Sí? ¿Como qué cosas? No, pues no sé, pero dicen que se escuchaban cosas. La verdad nunca lo intenté. Como ustedes saben, los estudiantes de medicina y medicina veterinaria usamos los anfiteatros para hacer nuestros estudios de anatomía por medio de cadáveres. Entonces, de entrada, los anfiteatros ya tienen una connotación o un ambiente muy pesado, pero este anfiteatro es aún más extraño, porque muchos trabajadores y muchos estudiantes han reportado que cuando están ahí, sobre todo en las tardes, se escucha que se caen objetos, que cuando los buscan no aparecen, que se escuchan voces que no vienen de nadie y también pasos. Es que estamos haciendo un proyecto de las leyendas de Día de Muertos que hay en la UNAM y nos dijeron que aquí hay muchas, que espantan y así. No sé si se conozca alguna. A las 50, ¿qué sabes? Cuéntale dos. Pues es que, bueno, los fines de semana, pero ya tiene como unos 15 años que veníamos en fines de semana y se oyen ruidos extraños. O sea, aunque los buscas, en el auditorio nos tocó trabajar y ahí en el auditorio se escuchan ruidos extraños porque eran como las 3 de la mañana y andábamos trabajando ahí. Terminábamos de trabajar, se escuchaban ruidos, pero nunca supimos de qué fue. Éramos como cinco compañeros entre hombres y mujeres, pero se escuchaban ruidos y no sabíamos de qué era. Ahí en el auditorio, Raúl Forniel. ¿Y tiene alguna otra historia? Yo estoy al lado del anfiteatro. Ahí tengo una bodega, yo soy jefe de servicios, pero también en los fines de semana nos hemos quedado en la noche a trabajar, pero se siente muy frío y de repente se siente mucho calor, pero de la pared pegada al anfiteatro, porque yo estoy pegado entre el anfiteatro y abajo de la escalera. Entonces la pared se siente caliente y se siente frío. O sea, es bien extraño si una pared cambia de temperatura. Eso es lo que yo he notado, no he visto más cosas. Pues muchas gracias. Sí, por favor. La número 3 es una muy extraña y esa es la del fantasma de José Revueltas. Como ustedes saben, José Revueltas fue un escritor y activista político muy importante y que aportó muchísimo a la máxima casa de estudios. Tanto que hay quienes dicen que su esencia sigue por ahí. Dicen que en las instalaciones de TVNAM ronda a su fantasma, que hace ruidos y hasta hace destrozos en lugares donde nadie más ha entrado. Número 4. El hombre tlacuache. Entre 1994 y 1998 empezaron a salir volúmenes de un cómic titulado así, El hombre tlacuache, que describía un personaje que acechaba a las mujeres que pasaban por ciudad universitaria. Pero a pesar de que mucha gente lo considera simplemente un cómic, hay muchos otros que dicen que Carlos Hostos no inventó al personaje, sino que se basó en las historias horroríficas de las víctimas del verdadero hombre tlacuache. La número 5 es la niña fantasma de la Fecis Takala. Esto, la verdad, no me voy a llevar el crédito porque se me hace muy mala onda, sino que lo saqué de otro canal. La verdad, no conocí este canal, no somos amigos ni nada, pero igual se los voy a dar porque me parece que es un trabajo muy chido. Es un canal que se llama Leyenda Urbana, de ahí lo saqué. Y, bueno, la verdad no pude ver el video completo porque soy muy miedosa, pero sí escuché lo suficiente para poderles contar esta historia. Pero sí, bueno, este chavo es del que estoy sacando la inspiración. Yo no hice esta investigación, en este caso sí no fui yo. Y por lo que entendí antes de asustarme y apagar el video, es que muchos maestros, muchos estudiantes, mucha gente de intendencia, incluso él cuenta una historia que ahorita le voy más a fondo de eso, de que dice que creo que es un amigo suyo. No sé si es un amigo suyo o está contando el relato de alguien que dice a un amigo mío le pasó, pero, o sea, básicamente dicen que veían una niña y que la leyenda dice que lo que pasó con esta niña es que, como algunos de ustedes sabrán, supongo que hay algunos de aquí que son de Fesistacala, Fesistacala está construido sobre un pantano. O sea, antes, digamos, era un pantano. Tal es así que la mascota de la Fesistacala es un lagarto, entonces supongo que mucha gente murió ahí. No, la verdad no sé. Pero bueno, lo que él cuenta es que se contaba de una niña que fue abusada sexualmente y posteriormente, bueno, asesinada y que su cuerpo fue botado ahí, en ese pantano donde después se construyó la Fesistacala. Y bueno, más tarde, cuando se construye la Fesistacala sobre este pantano, se empezaron a reportar avistamientos del fantasma de esta niña, sobre todo en el edificio de psicología. Por lo visto, por lo que vi en los comentarios, es una leyenda muy sonada que los maestros cuentan y la persona que está haciendo el relato dice que, o sea, a pesar de ya conocer la historia, tiene un amigo que dice haber visto esta niña. Dice que él tenía un horario de 2 a 10 y que tuvo un maestro que justo los dejó salir a las 10, o sea, ya bastante tarde y que cuando él iba bajando las escaleras, vio a una niña jugando, que primero pensó que era una hija de un trabajador, pero que cuando bajó un poco más las escaleras, la niña desapareció y que no había manera por el tipo del edificio, por el pasillo, porque desde donde él estaba se veía todo, que esta niña hubiera corrido a algún otro lugar. Entonces, eso me dio mucho miedo, no quiero ir a Fesistacala nunca, lo siento, ya me dio mucho miedo y pues bueno, como ya me asusté, voy a terminar el video aquí y ya me voy a ir. Eso fue todo por hoy amigos, espero que les haya gustado mucho mucho el video y pues ya saben que si les gustó el video suscríbanse, si ya están suscritos, muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.